muy buen día te saluda franklin matango gracias por estar en esta página y predisponerte a tomar el curso para que tú sepas cómo crear una página web para una empresa en este curso que hemos decidido dejarlo en forma gratuita tú aprenderás cómo tener y crear tu propia página web para tu empresa esta plantilla que es la misma que utilizamos nosotros hemos decidido dejarla libre para que tu amigo me ayudes a demostrar que con trabajo con estudio se pueden lograr grandes cosas es por eso que deseo que todas las personas todas las empresas tengan su propia página web todo lo que vas a aprender en este curso se aplica gracias a la plantilla www.empresa.com te invito a que des clic en el botón de la parte inferior de este vídeo tomar este curso y así empieces este fantástico curso como tú sabes pocas veces apreciamos la información cursos que nos dan gratis cuando tú le asignas un valor monetario a un curso automáticamente tu cerebro se prepara para aprender porque sabe que no sólo está invirtiendo tiempo sino está invirtiendo también dinero y en las cosas que invertimos tiempo y dinero son las que apreciamos son las que valoramos y por supuesto las ponemos en práctica por esa razón te invito a que des clic en el botón donar y realices una donación la cual nos permitirá seguir realizando estos cursos de alta calidad y seguir compartiendo bienvenido y recuerda poner en práctica todo lo aprendido